La FIFA anunció este viernes quienes son los tres candidatos a ganar el premio de Best al mejor jugador de la temporada 2019-2020. Una lista en la que no aparece ni Marr Jr. y que ha supuesto el enfado del brasileño, quien se ha mostrado muy sarcástico en las redes sociales al conocer la noticia. Ya que el tenis no funcionó, me paso al baloncesto, comentaba el paulista en Twitter. Un mensaje que acompañó de este otro poco tiempo después. Ya dejé el baloncesto, ahora soy gamer. Juzguen ustedes mismos, tal vez quiso hacer ver como que no es futbolista y por eso no opta al galardón, aunque obviamente de forma irónica. Aunque no fue esta la primera decepción de Neymar, cuando la Federación Internacional de Historia y Estadística publicó hace poco el mejor once del año y no aparecía en él ningún jugador del PSG, y el brasileño ya bromeó con Thiago Silva. El actual central del Chelsea publicó el siguiente mensaje. Ney estaba en la burbuja de la NBA, a lo que este le contestó, me reclutaron. Una línea de sarcasmo parecida a la de este viernes en Twitter. Y de una red pasamos a otra, pues ha sido en Instagram donde ha posteado el padre de Neymar, quien le ha enviado un mensaje de apoyo al conocerse su ausencia en la gala. Para nosotros siempre estarás en los mejores campeonatos, clubes y entre los mejores jugadores del mundo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.